Ante el BEC y bajo el lema, barriendo en Esquerra Aldea el paro y la precariedad, se exigen medidas reales que permitan el acceso a un puesto de trabajo decente. Se elimine el enchufismo, la subcontratación y la precariedad laboral, a la vez que se garanticen unas prestaciones dignas. Mes a mes, Esquerra Aldea lidera las tasas de paro. 20.000 personas desempleadas, el 19% de la población activa, de las cuales el 73% no perciben ningún tipo de subsidio, a lo que debemos añadir los miles de contratos precarios que se formalizan en las principales empresas de la comarca. Situación que se agrava si hablamos de la realidad de las mujeres de la margen izquierda. La tasa de paro es del 22%. A sumar las tasas de precariedad, el 84% de las personas trabajadoras en el sector servicios, comercio, hostelería, limpieza, ayuda a la dependencia, son mujeres. Los contratos a tiempo parcial son cubiertos en un 78% por mujeres. Los empleos eventuales alcanzan el 28% de las mujeres. Por otro lado, las mujeres en Esquerra Aldea sufren una evidente discriminación salarial. Un 26% de las mismas cobran un menos sueldo ante el desempeño de un mismo empleo. Cabe destacar, por otro lado, que el paro juvenil que tenemos alcanza el 32%. En este último lustro de crisis, las personas jóvenes de Esquerra Aldea que han emigrado fuera del Estado español son casi un millar. Para hacer frente a esta situación, las personas que sufren las consecuencias de la actual crisis económica, salimos a la calle para denunciar las situaciones de paro y despidos en las principales empresas de la comarca, a los desahucios y recortes en materia de protección social. Pero también estas situaciones no son producto de la casualidad. Mientras se aplican políticas de recortes, se amplían las partidas destinadas al gasto militar. 33.762 millones de euros para este año. De ellos, 500 millones salen de vía cupo, de la CAP. Todos estos motivos nos llevan, en definitiva, a hacer un llamamiento al conjunto de la margen izquierda para realizar una multitudinaria movilización este sábado 10 de junio en el transcurso de la marcha por Esquerra Aldea, la cual saldrá a las 12 del mediodía del Parque de Santucha. Gracias por ver el video.